La estación fue creada en el año 64 por una fundación de cuerpos bomberos que existió en aquel tiempo cuando era el consejo municipal de este municipio y del distrito de San Cristóbal. Si volvería a nacer, volvería a escoger la carrera de bombero, porque en verdad es una carrera muy bonita y el que está aquí es porque tiene vocación. Porque en verdad para atender y salvar vidas y resguardar los bienes es algo muy bonito. La visión de nosotros es que la ciudadanía goce de una buena seguridad, se sienta seguro a la hora de vernos a nosotros cuando vamos a atender una emergencia. Bueno, yo soy TSU en administración y créame que no hay mayor satisfacción como el llegar a un accidente y que una persona los vean a ustedes como unos héroes, que ustedes puedan colaborarle a las personas, que las personas se sientan satisfechas con el labor que uno hace. En el caso de que volviera uno a nacer y pueda escoger, lo haría con más gusto que cuando empecé. En verdad esto es un orgullo como para mí, para mi familia y para mis compañeros, porque la imagen o el cuerpo de bomberos queda, como les llamamos nosotros, los héroes de azul, quedamos en grande. Aquí todos somos bomberos para lo que salga. La misión de nosotros es salvaguardar las vidas y bienes de las personas, atender los 365 días del año cualquier emergencia, a cualquier hora. Nosotros estamos dispuestos a cualquier eventualidad que salga, tenemos que trabajar, así estemos en nuestro día franco y en nuestro día de descanso, nosotros igualito estamos dispuestos. La misión de los bomberos es salvaguardar bienes y vidas, todo lo relacionado a la ciudad y las personas. Bueno, una de las cosas importantes que me han llamado la atención fue en el año 87, que este servidor prestó los primeros auxilios, una para Turienta, en el barrio 8 de diciembre, cuando tenía cuatro años de prestado servicio a esta institución digna, que ingresé en el año 83. Atendí un parto y esa es una de las misiones que me ha anhelado ser bombero y meterle servicio a la ciudad de San Cristóbal. Gracias por ver el video.